Antena Wi-Fi Hack, direccional. Presentado por. Dainera Costa. Wilson Rueta. María Primo. Richard Rojas. Herramientas. Tijeras. Exacto. Pinzas. Llave de tuercas. Alicate. Cautil. Extraño. Materiales. Una placa, no importa si es de metal o de pasta, con un tamaño razonable. Entre más grande mejor. Cable de cobre, de 2 milímetros de espesor. Un conector N, hembra y dos conectores macho para N, hembra. Papel aluminio. Cable coaxial de 50 ohmios, este es totalmente distinto al que se usa en los televisores que es de 75 ohmios y ofrece mayor resistencia. También otros materiales como, goma y silicona líquida. Construcción de la antena. Tomamos la placa, y le esparcimos la goma por todo su interior. Luego tomamos el papel aluminio, y lo vamos pegando cuidadosamente sin que queden burbujas de aire y arrugas. Una vez ya pegado y alisado el papel aluminio. Procedemos a hacer un agujero en todo el medio de la placa. Que es donde irá a nuestro conector N, hembra. Tomamos el cable de cobre, y cortamos aproximadamente, o más, 72 centímetros de largo. Ya teniendo el cable cortado. Comenzamos a doblarlo cada 3 centímetros, logrando la forma de triángulos, que al juntarlos haría 6 rombos, que no deberían tocarse las puntas. Tomamos los dos extremos del cable ya doblado, los cuales deben de quedar en el centro. Y con el cautel, debe quedar soldado en la fase y otro en el neutro del conector N, hembra. Ya hecho esto, tomamos el conector y procedemos a insertarlo en el orificio que hicimos en la placa. Lo atornillamos, y para un mejor agarre, le podemos colocar silicona líquida o gota mágica. Esta es la antena direccional totalmente terminada. La cual alcanza una distancia de 250 metros, y aún más utilizando el router Linsys WRT54GL, la ciándalo con un firmware de Linux pirata, alcanza distancias de hasta 6 kilómetros, dependiendo en el lugar alto donde se coloque y condiciones favorables del clima. Esta antena es muy buena considerando la intensidad de señal que toma de las redes más cercanas, que llegan del 80% al 90% de su señal. Por último ponchamos los cables con sus respectivos conectores para su posterior uso. Muchísimas gracias.